¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rogue Legacy En el cap de anterior encontramos al jefe y vamos a empezar a bloquear el camino para poder pelear contra el jefe, siempre Así que en este episodio vamos a estar peleando contra el jefe todo el rato Hasta vencerlo, hasta el cuarto jefe vencerlo Hasta vencer al cuarto jefe, quise decir En este episodio vamos a estar peleando contra él Voy a estar eligiendo a Cirli primero Más ataque o más vida O más armor, siempre tengo Soy un idiota, debería comprar más armor Ok Veo borroso de cerca Pensé que, wow, casi me saltó el ingeniero Sí Vamos a perder el 40% del oro Eh, no me interesan los tesoros A ver, solo quiero pelear contra el jefe Ok, se grabó el... así que Está grabado todo, así que puedo ir donde está el jefe Excelente Así que peleamos Ok, no lo hice bien ahí Ok, voy a separarlo una vez y voy a cargarme de ese Para que no me... oh Voy a decir para que no me moleste Y por supuesto que me molesta Aunque tirar estos hacia arriba Es buena idea Wow, que se ponen chiquitos después Tengo que alejarme del camino un poquito Pero está esto muy cerca Ah, bueno, lo maté Oro Ah ¿Cuánto vida me queda? Poquita Aunque he hecho un montón de daño Necesito que estén acá... Necesito que se vengan para acá arriba Ok, ¿por qué estás siempre ahí? Ah Ah, me mataron Ok, ese ataque es súper bueno El... el... Esas dos navajas son súper buenas Pero... No pude usarla bien ¿Me puede salir un...? Oh, wow, no me sale No me sale No me sale el... 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 El chinobi Quiero usar un chinobi Yo soy un chinobi por excelencia Eh... soy enano Y no tengo pulso Ok, intentemos con el archimago El chacan también es bueno Así que... No me tengo fe Vamos a bloquear el... el... Esto de nuevo Eh... Ser pequeño me imagino que será... Será más difícil pegarme Y... Quédate que... Y tengo la navaja Así que voy a usar... Voy a usar estas navajas Las navajas El... No sé cómo se llama El side, como se llama Así que... Vamos Vamos a intentarlo de nuevo Estoy seguro que lo voy a matar con el chinobi Pero bueno Tengo harto maná Así que puedo... Puedo machar esto No completamente Pero un poquito Ah 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 Toma Toma Oh Ok, no tengo que preocuparme de esto De veras Así que me puedo venir a una esquina Ah, wow Estoy haciendo un montón de daño ya No puedo venir a una esquina Y machar esto Oh, habían dos de estos Uh, wow Hey, hey, oh Esquivando como un maestro ¿Pokémon? No sé Ah, había otro ahí abajo Ah, wow Sirtaco Paladín, paladín No, paladín Lichkin Y después Oh, este ataque puede ser bueno Tengo problemas para leer Y cuando estoy diciendo bien Ok Tenemos a Sirtaco Sirtaco segundo Creo que es la opción Es lo que nos puede llevar a ganar Creo yo Ok Hanson Tarant, 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 tarant Vamos a ver si Esto nos sirve Ganó HP Cada vez que mato a alguien Así que tengo que matar No sé si va a contar Uno de estos como una muerte O no Pero Vamos a ver Yo creo que Activarlo el tiro Oh, ahí se va Activa el tiro Ok, no importa No Ok, por lo menos Estoy carando Ok, ya se me acabó el maná Ya se me acabó esta estrategia Duró poquito Fue lindo mientras duró Ok, morí ya Wow Es difícil Con los personajes Que no duran tanto Supongo que Faladín es bueno Bueno, ahí perdí la mitad de la vida Porque soy un idiota también Ok, intentemos El Lich King de nuevo Tratar de no activar Este ataque Oh, lo activé de nuevo Ok, soy un idiota Soy un idiota De hecho con el Lich King Sería bueno Antes de pelear Y matar un par de enemigos Aquí cerca Ah, de hecho voy a hacer Ah, ok Voy a hacer eso Me equivoco Quiero activar Oh, pero no Tengo que recibir daño Vamos a matar un par de monstruos Lo siento como para Subir un poquito de De vida Por subir al máximo En realidad No creo que se muere mucho 93 Ok, un mini jefe acá Ojalá me dé algo Que no sea dinero Porque no me sirve mucho El dinero acá Espero que no me dé dinero Oh, me dé dinero Ok No quería que me diera dinero Quería que me diera algo así Como más HP o algo así Muere Muere Ok, aún estoy subiendo el HP Así que Pero bueno Creo que ya estoy suficiente A ver, aquí hay más enemigos Eso es bueno No hay nada acá Aquí hay enemigos Creo que ahí Dejó de subir el HP No estoy seguro Voy a ver Creo que ha venido un enemigo más A atacarme Sigue subiendo el HP máximo 161 Oh, lo logré Ok, perfecto ¡Runa! Ok Tenemos que pasar a devolverse ya Yo creo que ya tengo Vía suficiente Vamos a tener Transportarnos A intentarlo De nuevo Estoy seguro que lo estoy haciendo mal Probablemente hay una manera Muy fácil de matarlo Pero A veces Uno no quiere el camino fácil A veces uno quiere hacerlo A su propia manera Ok Estoy seguro que el cuerpo Lo tengo que guardar Cuando tenga muchos problemas Porque creo que crea La misma cantidad De los enemigos Que hay en la pantalla Así que de hecho Eso puede ayudarme Ok Tengo que tener cuidado Con esto Oh Hay que tener cuidado Eso no es tener cuidado ¿Por qué me están atacando tanto? Ya me quedan Solo 30 de vias ¡Cuervos! ¡Oh! ¡Me equivoqué! Aprende de nuevo El botón que no era Vamos cuervos ¡Más cuervos! ¡Cuervos! 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 ¡Oh! ¡Maldición! ¡Cuervos! ¡Ay! ¡Maldita sea cuervos! Paladín Exploven que ¡Oh! ¡Wow! ¡No me está saliendo mi! Ok Este gigante Quizás Quizás El gigantismo Sea la respuesta Solo quizás Solo quizás El gigantismo Sea la respuesta Casi no bloqueo El castillo No ¡Ay! 800 No me sirve para nada El puer El A ver El 60% No Ni siquiera con el Con todo Hubiera servido para algo No quizás Si me hubiera Comprado algo de vida O armor Ok Con este puedo bloquear Y tengo la espada Así que puedo tirarlo Hacia arriba Y poner la espada encima Ahora por lo menos Al principio Después se me puede ocurrir Algo mejor puede hacer Oh wow Soy bloqueado Me lanza lejos Oh Bueno Por lo menos No me puede hacer Muchos golpes Oh Oh wow Puedo protegerme Con la espada Ahí por ejemplo Corre Ah Eso no fue bueno Protégete Ok Ok Con esto puedo crear Cierta defensa Hasta que lleguen Los malditos Creadores de Pedazos de arena Corre Ok Corre ahora Oh wow Me crearon Oh me maté un montón No tengo que quedarme quieto En el mismo lado Mucho tiempo Tengo que saber Cambiar Porque si no Oh Me hacen muchos combos Dime que este es el último Sí Ese es el último tamaño Ok Voy bien Voy bien Mentira Me queda muy poca vida Muérete Para curarme algo Ay Oh Lo vi venir Lo vi venir Lo vi venir de lejos Wow Shinobi Oh vamos Oh Hokage Bien Ok En el siguiente episodio Vamos a estar intentándolo Con el Hokage Sin Marvin Ahora si puedo Con Hokage Todo se puede Excepto que probablemente no Nos vemos en aquella ocasión Adiós Vamos a estar intentando Vamos a estar intentando Vamos a estar intentando